¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chicos, estoy aquí para decirles que hay un nuevo código promocional Y este código nos va a dar 50 protogemas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí al botón Option Estoy jugando en la Play, ¿vale? Nos dirigimos al botón Option, chicos, y nos vamos a Ajustes Vale, cuando vamos a Ajustes tenemos que ir a Cuenta, aquí debajo Y aquí nos va a poner Código de Canje, ¿vale? Canjear ahora, bueno, pues le damos y le damos a Canjear Y nada chicos, voy a poner el código por pantalla, ¿vale? El código es el siguiente Vale chicos, ahí tenemos el código Lo voy a dejar un poquito de tiempo, ¿vale? Para que lo puedan ver o para que puedan hacer una captura de pantalla O parar el vídeo para que lo puedan ver mejor Y nada chicos, le damos al R2 Y le damos a Canjear, ¿vale? Y nada chavales, canje completado Revisa tu buzón en breve para obtener tus recompensas Nada chicos, nos vamos al buzón de... al correo Y ya vemos que tenemos la... la 50 protogemas Y nada chavales, espero que les haya gustado bastante el vídeo Si no sabían este código promocional, denle un pedazo de like Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? No se olviden de que tenemos un sorteito del pase de batalla hoy Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Bueno!